6 autos o coches usados malísimos Los autos que vas a ver a continuación no necesariamente eran malos en su propuesta No necesariamente eran malos cuando nuevos, ni mucho menos eran malos en su concepto Todo lo contrario, estaban hechos, fabricados y pensados para ser autos que sobresalgan Que realmente se distingan al resto de autos que vemos en la calle por lo general Y son autos tanto mejores diseñados como mejores equipados cuando nuevos Pero lamentablemente este mismo diseño, esta misma propuesta de ser mejores que los demás Lo ha hecho a tener mucha tecnología, muchas características de seguridad, muchas características buenas Que en general a los años terminan pasando factura porque se vuelven cada vez más problemáticos Porque por ejemplo un sensor no necesariamente importante ni vital de un auto normal En un auto de lujo o un auto bien hecho o un auto bien pensado para ser bastante interesante A la larga comienza a presentar problemas por el mismo hecho de que se desgasta este mismo sensor Y esto viene con todo el equipamiento de serie de los autos más chéveres, más increíbles Que a la larga terminan siendo de los peores autos de segunda mano Es por esto que a continuación permíteme presentarte 6 autos malísimos Número 6, BMW Serie 3 Y especialmente pasando el año 2012, 2013 Cuando ya comienzan a tener muchos pedazos o piezas de plástico Sus componentes más importantes Y turboalimentadores en motores cada vez más pequeños Podemos ver que el Serie 3 se vuelve cada vez menos confiable Y especialmente en sus versiones de segunda mano con cierta cantidad de kilómetros Y especialmente aquellos que no tienen garantía Son de los autos más malos que puedes comprar Son de los autos considerados bajo mi perspectiva malísimos Si quieres comparte un BMW Serie 3 Comparte de los 2006, 2007, 2008 Inclusive de los 90's que no tienen turbocargadores Que tienen mayores piezas de metal en sus motores Y que no trataban de ahorrar tanto combustible Y hacerlos también potentes Esta combinación de ahorrar combustible Pero a la vez hacer un motor potente Hacen que BMW tengan motores chiquititos Pero con turboalimentadores que siempre están exigiendo a estos motores Y es por esto que también terminan de gastarse muy prematuramente Porque son motores de 3 cilindros 1400 centímetros cúbicos o 1300 centímetros cúbicos Que terminan siempre siendo forzados por el mismo turbo Para que avancen y avancen a altas velocidades Y es por esto que sus motores son muy pequeños Tienen piezas de plástico Que se derriten, se desgastan Y simplemente por el mismo tema de que son piezas de plástico Tienen que ser problemáticos Y no solamente la pieza es costosa Sino que la mano de obra para llegar hasta la pieza Que por lo general se suele desgastar Que suele ser piezas cruciales Es también bastante alto Porque es un largo y arduo trabajo Para mantener y reparar sobre todo Un motor transmisión de BMW También en los BMW Serie 3 Que son por lo general los más famosos Y los más comercializados en esta parte del mundo Por ser los BMW más económicos Entre comillas en cuanto a sedanes que podemos encontrar Es por esto que yo considero que el BMW Serie 3 Suele tener muchos problemas cuando usado Cuando ya pasa cierta cantidad de kilómetros Y suele ser considerado por muchos Un auto usado realmente malísimo Número 5 Volvo XC90 La Volvo XC90 Desde que tiene propietarios chinos Son una verdadera pesadilla Ya que no tiene tanta calidad No necesariamente en su equipamiento Y en su atención al detalle Sino más bien en su parte mecánica Los propios fanáticos de la marca Te ruegan Te piden que no te la compres Si es que no tiene algún tipo de garantía Ya sea de la marca oficial O algún tipo de garantía extendida De parte del propietario Que te está vendiendo el auto La Volvo XC90 Es un muy buen prospecto Es una muy buena oferta Para la gente que tanto tiene dinero Como también tiene una gran familia De personas grandes y amplias Porque es un auto muy muy lujoso Con lleno de detalles Con lleno de diseño Pero lamentablemente Su turboalimentador Su suspensión de aire Especialmente también La transmisión Comienzan a dar problemas Bastante importantes Y nuevamente La gente que conoce este auto Que anda de cerca Con estos vehículos Te recomienda encarecidamente Prácticamente Te pide de favor Que no te lo compres Si es que no tiene Una garantía vigente Porque a la gente Que ama la marca Volvo No le gusta que otras personas También la odien Que comiencen a tener Malas experiencias Y siempre te recomiendan Cómpralo con garantía Si no No te la compres Porque estos autos de lujo Como el pasado de los años Comienzan a tener grandes problemas El lujo comienza a degradarse Y los equipamientos Componentes Electrónicos Y demás Comienzan a desgastarse Y son gastos prácticamente Tontos Muy muy inútiles Y también Que no deberías hacer Es que estás pensando En tener un auto Para largo tiempo Volvo XC90 Número 4 Mini Cooper S El Mini Cooper S Es un auto divertísimo De conducir Es un auto muy bonito Y además También es un auto Muy muy interesante Pero es un auto Muy poco confiable Porque siempre es eso El turbo O el super cargado Que siempre viene En estas presentaciones Del Mini Cooper Cosa que hace que el auto Sea muy poco confiable Especialmente Al pasar los años Sin contar por supuesto Su sistema eléctrico O dirección Que también suelen fregar Muchísimo Al pasar los años El Mini Cooper S Es un auto ejemplar Es la versión especial Del Mini Cooper regular Y que a muchos fanáticos Y entusiastas de la marca Les encantaría de tener Pero también reconocen Que en sus versiones Turbo cargadas O super cargadas De generaciones pasadas Son autos especialmente Problemáticos Y por el mismo tema De que son Mini Cooper Muy difíciles de conseguir Repuestos Mantenimientos Y diferentes variaciones Para este auto Y es puesto Que yo te recomiendo Que te alejes de él Porque por muchos Es considerado Un auto usado Realmente mal Mini Cooper Es Número 3 Nissan Murano La Nissan Murano Es un auto especial Es un auto complicado Con transmisión CVT Que ya todos conocemos Como va Y es difícil de mantener Por la cantidad de lujo Y complicaciones Que tiene Que al ser un auto de segunda Es muy poco confiable Cada vez Pero no solamente Por ser un auto de segunda Sino más bien Por ser un auto Tan pensado en el lujo Tan pensado en el confort Y en el deportivismo De cierta manera Que hace que la Nissan Murano Se vuelva un auto poco confiable Porque tiene muchísimas Pero muchísimos elementos Que se van degradando Que se van desgastando Que se van haciendo Cada vez más problemáticos Al paso de los años La propuesta De la Nissan Murano También era bastante buena O es bastante buena Porque se sigue fabricando Un auto grande Bien equipado Bien complejo Con bastante resistencia En su componente Más importante Que es el motor Para que puedas viajar O la gente no piensa Que su equipamiento Tan amplio y tan atendido Para todos los gustos Adentro de las personas Que pueden pagar Hace que este auto Sea cada vez menos confiable Especialmente En sus versiones de segunda mano Así que yo te recomiendo Que busques una camioneta Tal vez un poco Más austera Nissan Murano Número 2 Audi A4 Y hablando de autos osteros Estos son los más recomendables Porque por ejemplo El Audi A4 Es importante señalar La cantidad de estos modelos Que hay abandonados Por las ciudades Principalmente Por problemas de transmisión Y evidentemente El turbo Que suele desgastarse bastante Este auto es bonito Nadie lo puede negar Pero lleno de problemas Cuando usado Porque está lleno de tecnología Que muchas veces es inútil Muchísimos sensores Que detectan Desde la presión de las llantas Hasta la comodidad De las personas Asentadas en los asientos Turbo alimentadores Que tal vez también Tengan un desgaste Bastante prematuro Porque sus motores No son tan grandes Y suelen los dueños Comenzar a exigirle Bastante a estos pequeños motores Pero aún así El Audi A4 Es un auto que A muchas personas quieren Muchas personas anhelan Y no existen muchos De estos modelos mecánicos Porque si fuera manuales Tal vez te recomendaría Que te lo compres un poco más Pero al ser la gran mayoría De ellos automáticos Con doble embrague No te lo recomiendo Especialmente considerando Lo malo de las pistas De América Latina Te recomiendo Te busques nuevamente Otro auto más austero Si es que estás buscando Principalmente Que tu auto de segunda mano Te dure mucho tiempo Y no te va a gastar dinero En tontería Número 1 Volkswagen T1 La Volkswagen T1 Tiene doble embrague Turbo Demasiado complicado Demasiado confort Con elementos Que al pasar los años Pasan fractura Sistemas eléctricos Bastante intrínsecos Y complicados Dirección asistida Todo suele descomponerse A partir de los 70 75 mil kilómetros Y es por esto Que probablemente encuentres Una Volkswagen T1 2000 centímetros cúbicos Turbo cargada Full A muy bajo precio En comparación A otras camionetas Por ejemplo Japonesas O inclusive también Alemanas Subamericanas Mucho menos complicadas La Volkswagen T1 Es un auto De cual tienes que tener Mucho cuidado Al momento de comprar Y por supuesto Es considerada Por muchas personas Un auto realmente Malísimo De segunda mano Si este video te gustó Por favor regálame Un me gusta También suscríbete A mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y a la mañana Chao Hola muchachos Sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video En el canal Mi nombre es Franco Con ustedes Acompañándolos El día de hoy Aquí abajo vas a encontrar Mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podemos conversar Por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder De una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Gracias por ver el video Gracias por ver el video